¿Qué tal? Estamos en vivo a través de Infonort, soy Crispín Garrido Mancilla, estamos aquí en el Deportivo Rufo Apple en Playas de Rosarito, donde se está llevando a cabo y los agarró, pero de sorpresa, el inicio del pago de las pensiones del adulto mayor. Estamos con Lorena Aldava, vamos a platicar con ella, primero que nos diga, pues de nuevo, su nombre y su cargo, por favor. Hola, buenos días, Lorena Aldava Castillo, coordinadora de Centros de Atención del Bienestar, de aquí de Playas de Rosarito. A ver, platíquenos, hoy arranca este, arranca precisamente hoy, ¿verdad? Es el primer día, ¿cómo se está llevando a cabo? Y parece que tienen algo de presión en cuanto a que tiene la gente que sujetarse al día que les corresponde. Así es, sí, hoy arrancamos lo que es el operativo de pensión de adulto mayor, pago de adulto mayor, del bimestre, septiembre, octubre, y sí, efectivamente nos agarró así como de sorpresa, todo iba planeado con otras fechas, pero pues se nos adelantaron los pagos. Ok, estamos haciendo, del operativo pasado a este operativo, nos está pagando la liquidadora del Banco del Bienestar. Entonces, efectivamente trae un calendario por orden alfabético, por horarios, por fechas, entonces. En este, el día de hoy, se está pagando la letra E, F, G, H, I, J, y parte un poco de la M. Entonces, sí, vamos por horarios, el día de hoy, ahorita estamos con los de las 10, que es E, F y G. Ok, y pues hemos estado llamando desde ayer, este, a números de teléfono, porque nos avisaron así de, ¿sabes qué? Inicia los pagos, ya. Si alguien se entera en este momento y le toca, a lo mejor ya hasta se le pasó la hora, ¿qué es lo que puede hacer? No, sí, si le toca el día de hoy, se le paga el día de hoy, ok. Si en dado caso, que ahorita no se entere, ¿verdad?, que se le pasó diariamente la fecha, pues que se acerque igual a las oficinas, tomamos sus datos y vamos a tener una fecha de rezago, vamos a pedir una fecha de rezago para estas personas que se les pasó por el, ahora sí que por la premura de los tiempos. Nos pasaron ayer la lista, en Infonord está la lista de, pues el orden que van para el pago de Playa Cerosarito, es importante que la gente sepa, los que no les ha tocado todavía, que revisen esa lista para que vengan en el día y la hora que les toque. Así es correcto, también ahí, gracias a ustedes que nos apoyaron con esa información y también en lo que es la página de Facebook y aquí de Gobierno de México y Delegación Rosarito, ahí también publicamos lo que es el link del listado para todo aquel familiar que tenga, pues los adultos mayores que tengan algún familiar, hijo, vecino, que maneje redes sociales, se pueden meter en la lista, verificar el nombre, la fecha y la hora que le corresponde. La mayoría de la gente que viene ya vino antes a cobrar otros apoyos. Así es, sí, sí, prácticamente es el mismo padrón del operativo pasado. ¿Algo más que consideren que deben saber? Pues prácticamente es acercarse para verificar lo que son las fechas y pues no se les vaya a pasar su pago, traer sus dos copias de la credencial, aquellos que normalmente era una copia a la que les pedían, ahora son dos copias de la credencial y sus estampillas a aquellos que cobran por estampillas. Repítanos tu nombre y su cargo, por favor. Lorena Aldava Castillo, coordinadora de centros de detenciones del bienestar de Rosarito. Muchísimas gracias. Bueno, pues le dejamos que siga trabajando porque andan revisando los documentos, atendiendo a las personas que vienen a hacer su cobro de la pensión del adulto mayor aquí en Playa de Rosarito. Dice Operativo Bienestar, Gobierno de México, pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Esta es la galera principal donde se encuentran las personas cómodamente sentadas esperando y son precisamente los que ya están pasando por su pago. Y hay otros porque les toca en una hora diferente que se encuentran en fila, formados a la espera de poder pasar a hacer su cobro. Ahí está la lista, no en esta transmisión, en un post, una información que se colocó anoche en esta página de Informal Multimedios, la lista completa de los beneficiarios de este programa del adulto mayor, de la pensión del adulto mayor, para que revisen y vean exactamente cuándo les corresponde y se eviten estar dando vueltas o tener que esperar a ver cuándo se abre esa fecha para quienes estén rezagados. Ojalá pues nadie tuviera ese problema. También esto ayuda a que pueda haber una fluidez en lo que se refiere al pago de esta pensión por parte del gobierno federal. Aquí están las personas que están esperando pues la hora que les corresponde para pasar también a cobrar sus pensiones. Otros van llegando, es la unidad deportiva Ernesto Rufo Apple, aquí en Playas de Rosarito. Evidentemente es un programa federal, en cada lugar pues habrá alguna circunstancia diferente. Busque también Gobierno de México, Playas de Rosarito, es lo que nos informan. También ahí están los listados para que puedan consultar exactamente quienes aún no lo sepan, el día y la hora en que les corresponde pasar a cobrar su pensión del adulto mayor. Soy Crispín Garrido Mancilla, a través de InfoNord Multimedios. Gracias por acompañarnos en estos enlaces informativos. Hasta pronto.